En las últimas dos semanas se han incrementado las denuncias por despido injustificado. A la fecha suman alrededor de mil. Se están recibiendo un promedio de 35 diarias y se estima que conforme pasen los días, seguirá aumentando. Por eso, él exhorta patrones y trabajadores para que busquen un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Así lo informó el secretario del trabajo, Israel Soto Peña. Bueno, tenemos alrededor de, en estos momentos, de 35 diarias. Habíamos iniciado en un promedio de 25. Estas últimas prácticamente dos semanas se ha venido aumentando el número. Podríamos hablar de ya prácticamente alrededor de mil quejas respecto a este tema. Y obviamente sabemos que durante más pase el tiempo referente a la contingencia, pues seguirá aumentando esta situación. Yo les diría, igual a trabajadores y a patrones, pues que traten de conciliar, buscar un acuerdo. Todos entendemos la situación económica de las empresas, pero también la de las familias. El trabajador tiene que llevar un sustento a su hogar y que, en la medida de lo posible, equilibren, busquen un acuerdo para que subsista la fuente de empleo, pero a su vez, pues el trabajador tenga un ingreso. Porque al final, en una situación de esta naturaleza, todos nos necesitamos. Y en este caso, todos vamos a perder por desgracia. Entonces, tenemos alrededor de mil en estos momentos, en lo que va del mes, también tenemos alrededor de 50 llamadas diarias respecto a otros temas que tienen que ver con vacaciones, con reducción de salarios o cualquier pregunta relacionada a las empresas si son esenciales o no. En ese sentido hemos venido trabajando en estos últimos días.